¡Suscríbete al canal! Yo ya me pongo a editar y entonces, oye, aunque sea tarde, pues este vídeo, pues suba. Bueno, siguiente paletita de iHeart Revolución. La siguiente más votada ha sido la Galactic. Esta, la Galactic. Y como siempre, pues vamos a ver los swatches primeramente y luego la probamos. Vamos allá. Primero vamos a ver la visión general. Esta es la paletita que tenía estos colores así, raros, así como amarmolados. Pero vamos, que luego tú haces el swatch o tú coges y esto no se queda amarmolado, claro. Esto se queda todo, pues, del mismo color. Entonces, cositas buenas. Tenemos un vainilla. Perfecto. Y negro, negro, negro. En sí, no hay. Tenemos este y este y este, que son así como... Pues como negros con chispi-chispi. Que nos podrían servir de negro. Así que por ahí vamos bien. Vale, pues como siempre, dejo la paleta aquí, puesta. Y vamos a hacer los swatches. Os voy a enseñar otra vez mi tatuaje. Vamos a la primera fila. Vale, aquí tenemos la primera fila. Tono vainilla, que no se ve. Luego tenemos una especie de... Es como... Es como el tono hurraca, este. Que es marrón, pero tiene un... Un... Un tornasolado así, a verde. Depende de cómo le dé la luz. Muy bonito. Luego tenemos este... Rosa. Que tiene unos destellos dorados. También es muy bonito. Luego tenemos este, que es muy parecido a este. Pero más oscuro. También tiene... Creo que se llega a apreciar como un tornasolado en verde también. Luego tenemos este, que es uno de los amarmolados. Que es un... Violeta. Morado. También con un brillo muy bonito. Y luego tenemos un marrón mate. Que es así un poco... Un poco topo. Un poco con un fondo así... Mostaza. Vamos a la segunda fila. Vale, aquí tenemos la segunda fila. Aquí tenemos un... Fucsia así oscuro. Luego tenemos un tono así... Granate... Berenjena. Este es un tono dorado. Con brillo. Muy, muy, muy clarito. El azul. Un marrón mate también. Pero es así... Un tono así también. O sea, me voy a bajar con un... Pero ¿por qué chillan tanto? Si es que se les oye más a ellos que a mí. ¿Me queréis dejar? Irsen. Irsen y callarse. Al final voy a tener que pegar yo otro orito. Mirad, a ver si podemos hablar un poquito en voz baja. Ah, no. ¿Has parado el vídeo ahora? Hombre, es que solamente te se oye a ti, cariño. Vale, vale. Pues mejor. Porque estamos hablando de cuando vas a acabar. No, no voy a acabar nunca. No, les he acabado diciendo para que voy a hacer todo más. O sea, maquillarme lo último para que te... Para que te acabes tranquila. No, no. A ver. Es que no voy a acabar, cariño. Ah, pues bueno. Es cuando acabes nunca. Entonces, pues paro el vídeo y te maquillas. Esto va a salir, ¿sabes? Hola. Ya estamos. Aquí es que a todo el mundo le gusta la cámara. Ven, ven, que te quieren conocer. Que siempre hablo de mi hija mayor y nunca sales. No, pero aquí llevo unos pelos y flipas. Pues peínate. Llevo unos pelos que flipas, dices. El tatu, sí, sí, el tatu. El tatu. El tatu. Es que ella también se ha tatuado. Esta es mi hija mayor. Un tatuaje. Espera, espera. Espérate que os va a enseñar el tatuaje. Espérate. Se ve. Espérate. Acercate un poco. Sí, sí, no puedo. Acercate un poco. Sí que no puedo. A ver. Luego, claro. El tatu. Dicen que se lo pasan muy bien. Claro, si es que esta familia no sería. No sería. Pero ¿quieres enseñar el careto? Esta es la otra. Vale, voy abajo ya que tengo muchas cosas que hacer. Pero escúchame, no te vas a maquillar. Sí, ya uno, uno, uno. Ya no sé. Este vídeo no es serio. Fuera. Mira los morros que llevas. Ah, va. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya os advierto que este vídeo va a ser largo. No me hagas eso. Con el polo en la boca. Adiós, gente. Nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao. Papá. No sé ni por dónde voy. Chao. Bueno, estábamos en la segunda fila. Esto, esto no es un vídeo serio. Ahora solo faltaría que subiera mi marido también y os dijera cuatro cosas. Si es que esto no puede ser. Bueno, pues eso. Y luego al final tenemos un granate también muy bonito. Precioso. Escuchadme una cosa. Está mi marido ahí. O sea, está subiendo. Esto es un complot. Puedo la vuelta. Ven, cariño, sal. Sal tú también porque total, ¿qué más da? ¿Qué más da? Cogeros unas pipas ya porque esto de serio no tiene nada. Como lo has dicho, me he dado la vuelta. Ah, claro. Dice, como lo has dicho. Me he dado la vuelta. Eh, estaba él ahí. Iba a subir, pero como lo has dicho, me he ido. Él se ha hecho el mismo tatuaje que su hija. Sí, pero no se puede ver. Pero no lo va a enseñar porque es que se lo ha hecho una pierna. Iba vestido, no se lo va a desnudar. Ahí en el tatuador se ha desnudado. A ver. A ver, te das llevo por Dios. Ah, Dios. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis lo de te quiero? Así, todo el día. Cada tres segundos. No, el último. Tavo, te quiero, te quiero. Cariño, mira, escúchame. Llevo ocho minutos grabando. Llevo ocho minutos grabando. Y no he hecho nada más que los ocho de la segunda fila. Ya, Elena, ya pasa. Ya. Ya está. Vale, va, ya, déjame. Ahí, ¿eh? Voy a ver la tercera fila. Vamos a verla. Tercera fila. Por fin. Bueno, muy interesantes, ¿eh? Tenemos un gris plomo muy bonito. Un tono así, anaranjadito, mate. Vale. Otro así que tiene un fondo como granate. Como granate, como rojizo. Mate también. El negro. Cuidado con este negro. Porque este negro no pigmenta de pena. Este negro tiene chispi-chispis. Pero flipar el swatch que me ha salido. Luego otro rosita. Y luego otro gris también, pero más clarito. Vamos a empezar ya. Porque es que si no... Si total, ahora voy a tener que interrumpir el vídeo. Para que venga otra y se maquille. En fin. Voy a ponerme una diadema. Ya estamos. Como vamos con tono galáctico. Pues me he puesto una diadema galáctica. Vale, voy a poner... El primer. Y la sombra vainilla. Bueno, ya estamos aquí. La sombra vainilla, muy bien. Esto sí que es una sombra vainilla. Y estoy pensando que... Como... Con la paleta de... Esta última, que no me acuerdo como se llamaba. La cranberries. Fue un maquillaje con tonos así... Rojizos. Pues claro, aquí hay rosas y así rojizos también. Pero claro, hacer otra vez el mismo no. Entonces he pensado que vamos a hacer un maquillaje así... No sé. A mí me lo pienso. Ya lo tengo. Necesito poner... El jumbo blanco de NYX. Así que lo voy a poner... Aquí. En el inicio del... Del ojo. No hace falta que llegue al final. Y lo difuminamos con... Con una lengüita de gato. Vale, ya lo tenemos. Ahora voy a coger... El tercer rosita. El que está al lado del color hurraca clarito. Hasta ahí. Y a continuación de este... Vamos a poner el azul. Y... Ya tenemos el ojo que parece una bandera. Ahora cogemos... Con el pincelito del... Del rosita. Y... Vamos a cortar... Vamos a romper... Ese... Ese corte. Así mejor, eh. Voy a coger el tono clarito este... Este... Calderita enaranjado. Y voy a intentar difuminar... Los... Los dos colores. O sea... En la... En la cuenca, vamos. Voy a expulsar bien. O sea que esto... Precioso. Voy a ponerme dos alerones. Oye, yo voy pensando sobre la marcha. Vale. Y voy a coger... Mi brochita número 4 de W7. Y... Voy a coger el tono... El gris. El oscuro. El de la esquinita. Para marcar toda la V externa. Que vamos a hacer un ojo así muy... Muy galáctico. Creo que le voy a meter un poquito de negro. Es si probamos el negro, ¿no? Con una puntita de boli. Me encanta. Voy a delinear... Por arriba con negro. Y... Voy a quitar los alerones. Que bonito, ¿no? Voy a delinear la línea de agua inferior en azul. Voy a utilizar el boli este de Igel Revolución. Que tiene... Un azul. Vamos a hacerlo de ese azul. Queda bonito. He rizado pestañas. He puesto el primer de Paradise de L'Oreal. Y voy a poner máscara de pestañas azul. Hoy ha quedado chulo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos al resto de la cara. Como me dijisteis que lo queríais ver, pues vale. Como este vídeo no se va a hacer largo, para nada. Vamos al resto de la cara. Bueno, bien genial, ¿eh? Que no... Que no ha estado grabando. Es que ha subido Ada ya a pintarse y he interrumpido yo la grabación. Y total, que me he puesto a charrar aquí explicando lo que estaba haciendo y no le he dado a grabar. Bien. Bueno, pues nada, que nada, que estoy al principio. He puesto el supracolor de Criolan Salmón para... Para mis ojeras. Y luego el de color verde. El salmón y el verde alrededor de mi nariz. Como base de maquillaje voy a poner la Taint Idol de Lancome. Esta base yo no sé lo que le... Lo que le ha pasado. Que... Que se me oxida ahora de repente. Yo esto veo que va subiendo, va subiendo, va subiendo de color. En fin. Voy a poner un corrector así blanquecino. Y así... Le... Le quitaré un poco de... De oscuridad. Por ejemplo... No queda feo. Queda bien. Vale, como polvos de contorno bronceador voy a utilizar los Honolulu de W7. Y... Voy a sellar con los polvos translúcidos de la marca Criolan. Igual que el... Igual que los precorrectores. Sí, ya sé. Tenía que haber sellado antes. Pero es que no quiero sellar todo con polvos. Entonces... He sellado lo que es el contorno con polvos. Porque realmente los Honolulu son polvos también. Y así no... Que últimamente parece que tengo la piel... Muy seca. Entonces voy a... A sellar solamente... O la zona T. Y un poquito por aquí para marcar el contorno. Como coloreto voy a utilizar este de Freedom que se llama True Love. Y es un... Y es un... Un color súper clarito. Para darle un poco ahí... De mejilla despierta simplemente. Porque ya tenemos ahí bastantes colores en... En los ojos. Ahí. Perfecto. Ponemos el iluminador de... De Becca. El último que adquirí. Que es que últimamente... Me está gustando mucho. Voy a darle una peinadita a las cejas con el... Brow Drama. Brow... Brow Drama de... De Maybelline. Que les da un poquito de colorcito. Y las fija... Y no se mueven en todo el día de ahí. Voy a poner el tono dorado. Este clarito que tenemos aquí. En el lagrimal. Y como labial voy a poner uno de Kiko. De... Es un labial metálico. Voy a quitar todas estas cosas de en medio. Porque es que no me puedo ni mover aquí. Uy. Y tiene un colorcito así. Que es un tornasolado. Parecido al... Al rosa que hemos puesto en el... En el interior del... Del ojo. Que es muy bonito. Bueno, pues ya lo tenemos. A ver... Mmm... Me ha gustado. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Mmm... La idea de poner el... El alerón después, pues... Pues oye, pues también. Está... Está muy acertado. La paleta... Muy bien. Se ha comportado muy bien. También... El... El gris ese que hemos puesto. Tal vez pigmentaba un poco, poco. Un poco, poco. Pero bueno. Luego le hemos metido... Una chispitina de... Del negro para oscurecerlo. Hay que tener cuidado con este negro. Porque pigmenta mucho. Que es lo que siempre os digo con el tema de los negros. Que mejor que pigmenten un poco menos. Y no tanto. Y el... Rosita tornasolado ese... Muy bonito. Y oye... Pues que me ha gustado. Y el labial... No es muy rosa. Como el este. Pero... Pero le da un toquecito muy mono. Me ha gustado. Bueno, pues eso. Pues ya tenemos... Que yo no sé el tiempo que llevo. Que... Bueno. Que espero que os haya gustado. A mi me ha encantado. Uy, parece que me ha quedado aquí una raya. Oye, oye, oye. Esto no me gusta a mi. Vamos a esto. Hay que difuminarlo muy mucho, eh. Bueno. Espero que os haya gustado la paletita esta galáctica. Hemos utilizado el vainilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah. Y en el lagrimal. Siete. Oye. Y... Y muy bonita. Muy bonita. Y vamos. Que como digo siempre. A mi estas paletitas me gustan mucho. Eh... No tienen una pigmentación brutal. ¿Vale? Por lo tanto, yo sabéis que siempre me ayudo. Pues eso. O con el Jumbo Blanco de NYX. O con... O con los Log Lasting de Kiko. Que la verdad es que a mi me gusta mucho poner una base. Y encima sellar... Eh... Poner una base cremosa. Y encima sellarlo con... Con una sombra en polvo. Y a mi me gusta mucho. Y me queda... Eh... Muy resultor. Y muy bien. Y los colores pigmentan... Ideal. Así que bueno. Vamos a sacarle un poco de brillo. Paletita... Galactic de Eye Hair Makeup. Aprobada. Aprobadísima. Look. Bueno. A mi me gusta. Ya me... Ya me dejáis en comentarios que os ha parecido. Si la tenéis. Y que opinión os da. Y darle like a este vídeo si os ha gustado. Lo del principio. Espero que os haya hecho gracia. Está... Está... Está por aquí por el ambiente. Yo no sé si es que... ¿Ves los pañolos o qué? Pero hay una cantidad de motitas de polvo que parece que me está nevando a mí aquí. Yo no sé. ¿Vale? Siempre tengo algo que decir y algo que cortar. No entiendo. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso. Que el principio del vídeo. Que oye. Que es que son unos celosos. Son unos celosos y todos os quieren saludar. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y... Ponerme comentarios. Darle like a este vídeo. Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Que nos lo vamos a pasar genial. Vamos a aprender un montón de cosas. Vamos a ver otro montón de cosas. Y... Nos vemos en el próximo. ¿Vale? ¡Chao!